Nos encontramos en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la cabecera del municipio de Tlateltenango, a 45 kilómetros al sur de Cuernavaca, Morelos. Este lugar fue construido en 1540 por los frailes franciscanos, después la administración estuvo a cargo de los dominicos. En el interior podemos observar los códigos prehispánicos, así como también un extenso número de murales del siglo XVI. Es la iglesia principal del municipio y de las más antiguas del continente americano. Actualmente es protegido por el INAH y forma parte de la Ruta de los Conventos en Morelos. Su majestuosa construcción ha sido motivo de numerosas producciones cinematográficas. A su vez, ha albergado pasajes históricos sobresalientes durante la Independencia y Revolución Mexicana. Sin duda, un punto que debes visitar la próxima vez que vengas a Morelos, ex convento de Santo Domingo de Guzmán en Tlateltenango, Morelos.